¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Contra Corriente. La Contraloría está trabajando a doble turno. Nunca antes hemos tenido un gobierno tan descarado para hacer sus cochinadas. Y esto ya es un mal endémico. El cáncer de la corrupción hace metástasis. Contraloría, 7.740 funcionarios públicos implicados en perjuicio de 2.500 millones al Estado. Ahora, es verdad que Chuck parece el profesor de lenguaje al que toda la clase para hueveando, pero ahí va, al menos se está metiendo presión ante la desatada ola de corrupción que lentamente nos va consumiendo. Veamos el caso de Mario Carhuapoma, a quien vemos aquí recetando muña a sus pacientes. ¿Cuáles eran los grandes logros y la vasta experiencia con la que contaba Mario Carhuapoma para asumir la presidencia ejecutiva de salud? Fue uno de los primerísimos hallayeros que aplaudía rabiosamente al profe cuando aún había una pugna electoral en el jurado. Y eso, queridos amigos, es más que suficiente. A cambio, le entregaron el manejo del más complejo sistema de salud pública del país en plena pandemia de COVID-19. El resultado... Ahora escuchamos la explicación de este distinguido funcional. ¿Cómo va a decir evitemos las malas percepciones? Miren el video. ¿Les parece que aquí hay un grupo de personas buscando confort? Confort es el interior de un Mercedes Benz. En ese video se les ve tan cómodos como Raymond Manco en el Yaris en el que lo llevaron borracho a su casa. ¿Confort? En fin, por esto y muchas cosas más, finalmente cayó Mario Carhuapoma. Y obviamente, el nuevo presidente ejecutivo de salud, como ya es costumbre en el nefasto gobierno del sombrero, tiene sus anticuchos, pues. ¿Cómo no? Tiene que tener. Es como que vas donde el sombrero a pedir chamba y te dice, ya, ¿pero tienes antecedentes? Es triste, pero es cierto. Gino Dávila Herrera. Ese es el flamante presidente ejecutivo de salud. ¿Por qué me suena familiar su nombre? Gino Dávila es mi nombre de confianza. En la voz de Carlos Moreno, aquí ejecutando el pase del desprecio del Puma Carranza. Y sí, es el tristemente célebre asesor médico que al inicio del gobierno de PPK fue denunciado por gestar sus negociazos a costa de los asegurados en salud. Dejaba sin reparar los equipos de la red de salud nacional para después contratar a terceros que brindaran el servicio. Gino Dávila, el flamante jefe de salud que acaba de nombrar la ministra de Trabajo Betsy Chávez, era su hombre de confianza. Parece increíble, pero el gobierno de Castillo es incapaz de nombrar a un solo funcionario sin que tenga alguna mancha en su pasado. Este nutrido informe de la Contraloría da cuenta de irregularidades en la adquisición de lentes de seguridad contra la salpicadura para establecimientos de salud e-salud. Ahí aparece el nombre de Gino José Carlos Dávila Herrera. Lo acaban de nombrar. Está involucrado, según el órgano de control, en irregularidades en la adquisición de material de protección para el personal de salud. ¿Cómo responde este gobierno? Fíjense en la actitud de la ministra de Trabajo Betsy Chávez. Criollada, dice. El día de ayer se tenía en agenda una reunión con Contraloría donde participaríamos el doctor Dávila, el Contralor y la suscrita, además de funcionarios. Sin embargo, media hora antes se decide cambiar la agenda para hablar de la hoja política del doctor Dávila. Falso. El informe de la Contraloría es del 29 de diciembre del 2021. Ha estado en salud hace tiempo. La ministra debió revisar si la persona que estaba nombrando para tan importante cargo tenía antecedentes. Y si los tenía. Un informe calientito. Pero no lo vio, o lo que es peor, no lo quiso ver. Pero entendamos una cosa. Estos nombramientos cuestionados en una entidad tan compleja e importante lo que hace es poner en riesgo la salud pública en momentos de una gran crisis sanitaria. Esta semana en Beto a Saber, Dayana Cieza descubrió que en el vacunatorio San Isidro Labrador la cadena de frío para las vacunas ARN no se cumple a carta cabal. Recuerden que las vacunas Pfizer deben almacenarse a menos 70 grados y que una vez que se distribuyen a los centros de vacunación se tiene que cumplir con rigurosos métodos para que las vacunas no pierdan efectividad. Ese es el problema de nombrar a gente que no está preparada. Empiezan a pasar este tipo de cosas. Es como el caso del vicepresidente de Surinam y también dueño del club de fútbol Inter de ese país. Bueno, no tuvo mejor idea que jugar de titular en su propio equipo. Obviamente perdieron por goleada y fueron el hazme reír en todos los noticieros deportivos. Para satisfacer el capricho de esta joyita se sacrifica el desempeño de todo el club. Es peor en una importante institución estatal que requiere de una formación adecuada y un perfil técnico preciso para poder hacer bien el trabajo. Es así que el nombramiento de Daniel Salaverri como mandamás de Perú Petro ha causado mucha incomodidad. Otra vez el contralor lo tiene el loco. Nelson Chac sobre Salaverri. Designación sin experiencia genera un costo que asumimos los peruanos. En el Congreso también alzaron la voz. Congresista Diego Bazán sobre designación de Daniel Salaverri. Se estarían pagando favores políticos. Y sí, y vean ustedes la magnitud de todo esto. Es ya por demás conocida la debilidad que tiene la fiscal de la nación por Martín Vizcarra. Es más, lo blindó de todos sus roches en Palacio y se hizo la loca cuando le quisieron quitar el caso al fiscal Germán Juárez. Ahora resulta que Zoraida ha blindado también al presidente Pedro Castillo de todos sus escándalos hasta el año 2026. Algo que ha sido criticado por todo el mundo, incluida gente que proviene de las canteras de la izquierda. Donde hay gente decente también, hay que decirlo. Es el caso de Marianela Ledesma, magistrada del Tribunal Constitucional, que dijo Hay que ser bien ingenuo para investigar después de cinco años. Ingenua no es. Justo después de que Shakira le hizo semejante favor al presidente, se fue de vacaciones. ¡Chao! Y oh casualidad, justo nombran a Daniel Salaverri, el brazo derecho de Martín Vizcarra, a la cabeza de Perú Petro. Qué curioso, ¿no? Perú Petro debe definir inversiones en el Perú por más de 5.500 millones de dólares. ¿Ahora entienden? ¿Ven por qué la mano larga del lagarto está tratando de meterse por allí? Pero hay un ligero problemita. La ley de Perú Petro dice así en su artículo 13. Los miembros del directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar. El problema es que Salaverri no tiene una reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar. Por lo que su nombramiento no solo es irresponsable, sino también ilegal. Y por eso, Daniel Salaverri presenta moción para interpelar a ministros de Energía por designación en Perú Petro. El Congreso ha sido claro. Si no se va Salaverri, se va el ministro. Ante semejante presión, cualquiera tomaría la decisión de sacar a Daniel Salaverri. Pero apuesto a que Castillo deja morir a su propio ministro para ubicar estratégicamente al amigo del lagarto en ese puesto clave. Por algo será. En realidad hay tantos nombramientos cuestionados en este gobierno que el Congreso ha tenido que legislar para proteger al Estado. Congreso aprueba dictamen que establece requisitos mínimos para el nombramiento de ministros y altos funcionarios. La iniciativa establece que no pueden ser nombrados ministros quienes, conforme a la normativa vigente, se encuentren con investigación fiscal preparatoria o siendo procesados entre el Poder Judicial por delitos de terrorismo, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios o violencia familiar. Ahora, hay que decirlo. Esto es muy injusto. ¿Qué va a hacer ahora Castillo? Eso es literalmente la descripción de casi todo su gabinete. Pero sus fieles escuderos, como el congresista Edgar Tello, nos sacan de cuadro con sus divertidas ocurrencias. Edgar Tello, el peor error de Pedro Castillo, es haber sido muy transparente. ¿La relación con la señora Barrera cuál es? Amistad. Es una persona política y nada más. ¿Salían ustedes? No, no hay nada, señorita. Son cosas... ¿Tiene la mano? No, esas cosas son cosas editadas. Lo que también sigue generando risas es la puteada que le cayó a este hijito de papá, que se puso faltoso con las autoridades en Miraflores. Amenazaba con votar a los fiscalizadores de la municipalidad. Si usted no tiene su edad, tiene mi familia. A mí me ha hecho todo su familia, a mí me ha hecho todo su familia. Dame su placa ahorita. Dame tu placa en tu cara. Dame tu placa. Dame mi placa. Dame su placa. ¿Quieres que se grabó, huevón? ¡Gávame! Te voy a dejar en la calle. Vá de lo que ya estás. Te voy a dejar en la calle. Tranquilo. ¿Tú crees, huevón, que tú eres lo mismo que yo? ¿Tú crees que eres lo mismo que yo, compadre? Pero cuando llegó su papá y se enteró de lo que había hecho su hijito, le metió un lapo y le soltó la ya célebre frase. ¡Mi sangre! ¡Cállate la boca, mierda! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está dando tu vida! ¡Cállate! 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 En el Perú es tan fácil ser candidato y llegar a ser presidente, gobernar es la diferencia, gobernar es lo distinto. ¡Cállate la boca, mierda! ¡Cállate! 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 ¡Está dando tu vida! ¿Por qué es eso? A ver, aquí en el gabinete bilateral en Colombia, donde admite que el narcotráfico se ha institucionalizado en nuestro país, eso dice... Hay flagelos como el narcotráfico, como la corrupción que campean también los estamentos del Estado y que muchas veces, hay que decirlo, que desgraciadamente, al menos en el Perú, se han institucionalizado. ¡Dale con todo! ¡Cállate la boca, mierda! ¡Cállate! 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 ¡Está dando tu vida! ¿Por qué es eso? A ver, con una de sus parábolas de maestro. Nosotros creemos importante de que mientras más se acerque el Estado a la población, uno también hace que su almohada se convierta, o su conciencia se convierta en una almohada tranquila. ¡Cállate la boca, mierda! ¡Cállate! 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 Y esto es real. Juzgado de Piura cita a CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, a una audiencia única. El ciudadano Juan Mejía Seminario pide 300 mil dólares al top de la red social, porque la plataforma cerró su cuenta por haber compartido información en la que se afirmaba que China había creado el COVID-19 a propósito. ¿Qué dice al respecto? El abogado Piurano remarca que Zuckerberg tendría tres opciones a tomar. La primera puede asistir con su abogado y su traductor, ¿no es cierto? Y yo lo propio. La segunda opción es que él decida no asistir y envía a su abogado. Su abogado es el que se presenta. La tercera es que él decida no asistir. O la cuarta opción también es posible. Que nunca se entere de esto y simplemente no pase nada, que es lo más probable. Quien sí hizo un chongazo judicial esta semana fue César Acuña, quien consiguió que condenen al periodista Christopher Acosta y a su editor Jerónimo Pimentel por supuesta difamación en el libro Plata como cancha. Esta semana explicó a Milagros Leiva lo que era la justicia para él. El Poder Judicial, disculpen la palabra, el Poder Judicial se ha hecho para hacer justicia. Eso, vamos chato. Al menos tuvo que admitir que había leído el libro. ¿Ya leyó usted el libro? Ahora puede preguntar lo que quieras. Ajá, o sea, lo ha leído. ¿Qué le pareció el libro? La verdad que me indignó. Me indignó y dije, ¿cómo es que un periodista, cómo es que un joven, que creo que no pasa de 34 años, se pase noche tras noche escribiendo un libro sobre una persona, tomando como referencia dicho de terceras personas? Bueno, al parecer hay algunos huecos en la investigación. Porque si él, él, me hubiera llamado, me hubiera dicho, quiero que usted me explique, porque voy a escribir el libro, yo realmente lo hubiera, lo hubiera aceptado, aceptado una conversión con él. Porque te digo, mira, él anda diciendo que habló conmigo, te lo digo que nunca llamó, nunca habló conmigo. Nunca le llamó. Nunca me llamó por teléfono, nunca me llamó. Ups, ¿no lo llamaron? ¿Qué dice al respecto Christopher Acosta? Mira, eso es absolutamente falso, y quien te va a ganar, creo yo, finalmente el título de difamador es él. Porque también hemos buscado la versión del señor César Acuña para este libro, que eso ha quedado registrado en llamadas telefónicas al señor Richard Acuña, su hijo, en correos electrónicos al señor Luis Valdés, su principal personaje o al fin político, y a través de correos electrónicos, la propia universidad, cuando las preguntas iban por el lado de las cuentas de esta empresa suya. Ven, ahí está el problema. La inexperiencia de este joven reportero le jugó en contra, porque ahora Enrique Gersi, abogado de Acuña, puede darse el lujo de decir lo siguiente. Me ratifico en la relación de mi cliente. Como referí ayer en Canal N, yo le preguntaba a mi cliente, reiteradas oportunidades, inclusive el día de ayer, antes de la lectura de la sentencia, si él en algún momento había recibido una llamada, un correo, una carta simple o una carta notarial. Carta notarial, pues, le mandas una carta notarial dirigida a él, y la puede blandir en el juicio reclamando que no quiso hablar. Pero no la mandaron. Y ahora Acuña dice, bueno, pueden haber hablado con mi hijo o con mi asesor, pero conmigo no han hablado, pues. Él mismo lo está diciendo. Él está reconociendo que nunca habló conmigo. Él dice que ha llamado a Richard... ¿A Acuña? Richard no es el César Acuña. O sea, él mismo lo está reconociendo que no habló conmigo. Pero, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento, el gran destape de este libro? ¿Recuerdan la novela de Carlos Paredes, El perfil del lagarto? Tenía información nueva sobre el personaje. Incluso logró descubrir por sus fuentes que el presidente Vizcarra se había aprovechado de un lote de vacunas donado por Sinopharm para vacunarse a espaldas de la población y además beneficiar a sus familiares. Lo de Christopher Acosta parece más bien una tediosa recopilación de todos los roches de César Acuña que pudo hallar usando Google. No obstante, no creo que Acosta y mucho menos Pimentel hayan incurrido en un delito. Y lo he dicho públicamente. Acuña pretende negar las acusaciones de plagio, los maltratos que denunció en su momento su exmujer, el hecho de haber tenido un hijo con una jovencita que tenía la tierna edad de 17 años cuando firma la partida de nacimiento. Hasta quiere negar lo que él mismo dijo en el tristemente célebre video de Plata como Cancha. Ahí está él dando indicaciones para que se entreguen víveres a cambio de asegurar los votos en Trujillo. Él mismo lo dice. Vamos a entregar 3.000 soles a cada comedor para que ese dinero lo inviertan en implementar y mejorar su infraestructura. Bueno, no es saludable para una democracia que se persiga así a los periodistas. Además, el libro es poca cosa, no iba a tener mayor impacto en Acuña. Toda la información ahí ya ha salido. No hay tampoco una construcción literaria delicada que muestre en todas sus dimensiones al seguramente sabroso personaje que es César Acuña. Con luces y sombras, claro está. Pero ahora, todos hablan del libro. El comercio puso un editorial en la portada. Atrás firmó toda la redacción. Todos se manifiestan indignados en contra del fallo de este juez. Melissa Pesquera, cara de quión, pucho chancado, equeco de la abundancia, humita aplastada, arvergita partida, cuerpo de chuño. Síganla, por favor. Es un ejercicio terapéutico. Acompáñenme a ver esta triste historia. Quise hacer un chiste, pero terminé ofendiendo a algunas personas. No era esa mi intención y lo lamento. Procedo a borrar el tuit. Y sí, el debate se hace con argumentos, no con terapia políticamente incorrecta y ofensiva. Las disculpas nuevamente. Ya, políticamente correctos, di lo que te dé la gana nomás. Dile zambacanuta al chato Acuña si quieres. Ya, políticamente incorrectos. Los tienen locos a todos. Pero, en fin, toda esta avalancha ya me empieza a generar desconfianza. No es para tanto. Aún estamos en primera instancia. El juez se equivoca, evidentemente, con sus conclusiones sobre el uso de las citas. En la superior, será difícil sostener el fallo. Pero, estoy convencido que ganarán la apelación. Ojalá. Mientras tanto, tendremos que seguir disfrutando de esta novela. Digo, la que han armado en torno al caso. No por el libro propiamente, con el que, francamente, no perdería mi tiempo. Lo único bueno, en el fondo, ha sido ver a Yuca de Christopher Acosta en esta imitación de JB. Y ahora, a continuación, Ema Cadenas nos relata la pelea por el Tribunal Constitucional. Este Congreso avanza con la elección de sus miembros, que les corresponde según sus facultades constitucionales. Pero Largolla Caviar no quiere soltar esa presa. Ha terminado en un tribunal constitucional vergonzoso, que la vamos a desactivar en el acto. El Tribunal Constitucional representa el último filtro de la legalidad en el país. Por eso que, cuando finalmente parece llegar el momento de elegir a sus nuevos integrantes, viene la reacción desesperada de algunos sectores. Pero, ¿a qué le temen estos sectores progresistas de medios y activistas que ya están tendiéndole un manto de sospecha a algunos candidatos que no son de su agrado? Este Tribunal Constitucional no ha brillado precisamente por atender, de manera debida y oportuna, asuntos delicados para el país. De tal modo que, cuando se quiso renovar su conformación, Martín Vizcarra optó por cerrar el Congreso. Pero ahora, su ambición política ha crecido. La valla ha subido. Veamos hacia dónde apunta. Justamente se está cerrando la votación del segundo de los candidatos. Ya se aprobó a Gonzalo Ortiz de Ceballos, ¿no? Luego se estaba votando a Manuel Sánchez Palacios Paiva. ¿Recuerdan este escandalete? Ocurrió durante la frustrada elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional hace dos años. A Martín Vizcarra tampoco le gustó y cayó como una fiera contra el Parlamento. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso. La misma cantaleta ha seguido los siguientes dos años. A ciertas ONG no les gustaba cómo se había planteado la selección. Ciertos congresistas moraditos y rojos no estaban de acuerdo con el cronograma. Trabas y más trabas para que tampoco el nuevo Congreso pudiera elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Incluso nuevas intromisiones presidenciales o coincidencia participaron de la obstrucción personajes del futuro gobierno como el exministro Ayala y el propio Pedro Castillo. Eso jamás se pierda de vista. Hay muchas personas identificadas con el país que tranquilamente podrían convertirse en los nuevos magistrados, pero quien elige al Tribunal Constitucional es un Congreso totalmente deslegitimado, bajo intereses. Entonces, ¿por qué no puede hacerse una nueva elección del Tribunal Constitucional por mandato popular? A la fecha, la trama política no ha cambiado mucho. El Tribunal Constitucional sigue en la mira. Ha habido un interés político en que no se cambie el Tribunal Constitucional porque se entiende que es un tribunal dócil al gobierno de turno. Entonces, Vizcarra se opuso ferozmente a eso. Luego, Sagasti, ¿no es cierto?, entre poema y poema también bloqueó la iniciativa y ahora estamos en las mismas. No se ha dispuesto en la Constitución el relevo, o sea, no hay la figura del suplente o del accesitario, como si hay en otros tribunales del mundo. Y ahí se quedan eternamente, ¿no? Ese es un problema porque es un tribunal que ya está gastado y tiene un sesgo político, en términos generales, muy acusado. Por eso, ya asoma en el horizonte una campaña de demolición contra los candidatos que han basado la valla de las tachas, sobre todo los que obtienen los mejores puntajes. Hoy en día, después de tres intentos fallidos, observamos que ya empezó la carga de la caballería ideológica de un sector político del Perú que pretende seguir impidiendo la renovación. Se trata de desprestigiar a los que podrían ya estar despuntando, primero en la calificación del currículum, ya se sabe quiénes son doctores, quiénes tienen trabajos de investigación, quiénes tienen trayectoria profesional. Y básicamente, salvo lo que se pueda discutir en cuanto al puntaje obtenido en un rubro o en otro, pero básicamente los 10, 15 primeros están para ser magistrados. Por tanto, ponerse a discutir sobre la validez del concurso a estas alturas ya es no solamente inapropiado, sino es vergonzoso. Lo ideal, en realidad, para la conformación del colegiado del tribunal es que la selección de candidatos sea representativa de las distintas tendencias, no de una sola. Yo ya he visto, a grosso modo, he podido revisar, hay liberales, hay conservadores, hay gente que se podría catalogar con una formación progresista, al mismo tiempo, hay personas con una formación sólida, pero que puedan ser conservadores, y esto le va a hacer bien al tribunal. Juristas como Domingo García Belaunde no ven las cosas con mucho optimismo. Pero yo dudo mucho que se logre elegir, porque son 87 votos. La única manera que se podría elegir es si se hace un consenso para que entre los seis haya representación de cada interés partidario, ¿no? Naturalmente, en un alto nivel académico, como es en todas partes, que los juristas que son elegidos normalmente tienen ideas o, digamos, o enfoques políticos, pero actúan bien. No es como acá, que actúan, pues, escuchando la voz del amo. Otros, en cambio, como Álvarez, confían en que, tal como ha anunciado la presidenta del Parlamento, en marzo tendremos ya un nuevo tribunal constitucional. Yo aspiro a que este congreso pueda elegir a los mejores, siempre buscando un equilibrio, ¿no es cierto?, buscando un equilibrio que no tengan una sola connotación ideológica que sea balanceado, que esté equilibrado y capacidad también para enfrentar las presiones políticas, porque lo que se les va a venir en los próximos cinco años es sumamente fuerte. ¿Por qué las bombas contra el Estado de Derecho y la democracia deben ser desactivadas a tiempo? Mi pedido de vacancia ha servido para poner el tema sobre la mesa. Mi país ya no soporta más. ¿Qué te parece lo de Daniel Salaverri? Bueno, me parece totalmente vergonzoso. Sabíamos que si Salaverri estaba apoyando al señor Castillo, iba a ser por algo. Y a esta hora le damos la bienvenida a nuestra invitada esta noche, es la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patti Chirinos. ¿Cómo está? Veo que usted está muy activa en este congreso. Fue la abanderada inesperada de la vacancia. Yo la he escuchado estos días insistir en que todavía se puede. Sí, por supuesto. Como lo dije en algunas ocasiones, la vacancia es simplemente lo que se está dando, es el camino hacia la vacancia. No quiere decir que por haberlo presentado una vez ya se tenía que dar en ese momento. Creo que mi pedido de vacancia ha servido para poner el tema sobre la mesa. Se han ido registrando cada vez más y mayores escándalos que podrían fácilmente acopiarse para sustentar una moción de vacancia incuestionable, ¿no? Como siempre lo dije, hay que tener confianza en nuestro presidente Castillo. Porque él nos va a dar las herramientas y las armas para su autogol, que va a ser su propia vacancia. Pero en este momento hay muchísimas cosas. Hay muchísimas cosas y es preocupante porque todos los días están saliendo temas distintos, ¿no? Todos los días hay un motivo nuevo para la vacancia. Sin embargo, veo como una especie de aletargamiento o que todavía la gente está en modo Navidad, paz y amor, blanca Navidad, y ve las cosas con mucha tranquilidad. He estado en el Congreso, estuvimos en pleno, sesión de pleno, miércoles y jueves. Y también otra cosa que nos juega en contra es el tema de la pandemia, de esa tercera ola. Porque daba mucha pena ver cómo en el hemiciclo había tan pocos congresistas. ¿Por qué? Porque la mayoría está contagiado de COVID. Caminamos por las oficinas prácticamente con temor. Porque justamente salió una noticia que más de 100 personas en el Congreso están contagiadas de COVID. Entonces, esto también juega en contra, porque no es lo mismo coordinar por Zoom o por teléfono, que también tú sabes que el tema de los chuponeos y no se puede estar hablando las cosas tan directamente. Es distinto eso a coordinar directamente. Hemos escuchado denuncias preocupantes del uso del aparato de inteligencia estatal de, por ejemplo, la doctora Jenny Vilcatoma. Ella acusa de un seguimiento por parte de los aparatos de inteligencia del Ejército, porque ella está viviendo un caso muy incómodo para Perú Libre y para el propio presidente Pedro Castillo. Así es. Me comentó el tema. Yo creo que esto no es algo nuevo. Es algo de lo que siempre se habla. Vemos el tema del chuponeo de toda la historia política del Perú. Entonces, siempre hay que tener cuidado porque no es solamente que sea una transcripción exacta de lo que uno habla, sino que también hacen ediciones y con eso se puede perjudicar a la gente. No, no, no se puede permitir que estén escuchando la voz de un congresista de la República, de la tercera vicepresidenta. Pero sabemos que en este gobierno son capaces de hacer eso y más. Sí, y bueno, menos mal que me dices el tema, pero aquí estoy, yo no tengo nada que esconder. Yo, si he hecho este pedido de vacancia, es por mi sentimiento patriótico. Aquí no hay nada por detrás. Nadie me vino a decir, oye, pide la vacancia, oye, hasta tal cosa. O sea, no, esto nació de mí y como tal lo asumo. Y por eso dije en su momento, yo ni siquiera coordiné con mi bancada, pero siempre voy a ser agradecida a mi bancada, que en un principio se quedaron sorprendidos, pero inmediatamente todos me dieron el apoyo y el respaldo. La bancada de Avanza País. Al comienzo no parecía cobrar mucha fuerza, pero luego con el paso de los días se fueron adhiriendo fuerzas políticas como Fuerza Popular, Renovación Popular, que evidentemente iban a tener que apoyar esa causa porque los líderes de esas agrupaciones siempre han hablado de ser el contrapeso ante los escándalos del presidente que consideran inaceptables y causales de vacancia, que bien podrían haber sido en ese momento con lo que había. Pero ahora hay mucho más. Hay muchísimo material, incluso estamos nosotros todo el tiempo actualizando. Mi pedido de vacancia se actualiza todos los días. Yo lo tengo listo para volverlo a presentar en cualquier momento. Yo no voy a cesar, yo no voy a parar. O sea, cada escándalo que aparece se lo va metiendo usted ahí al pedido de vacancia para tener una versión actualizada con todos los escándalos. Sí, por si acaso. Está listo. Porque en el Congreso... ¿Y cuántas páginas tienen allá? Ya está así, más o menos. Está gruesito. Claro, porque el inicial era solo por lo de los ascensos. Exacto. Ascensos, sí, prácticamente así. Ni siquiera lo de Zarratea. No, porque se dio a los dos días. Lo del Palacio de Zarratea, que así lo hemos bautizado ahora, por el ocupante de Palacio también. Le he puesto dos chapas, porque en el Callao siempre ponemos así ese tipo de nombres, para reírnos un poco de nuestra triste realidad. También tuvo usted un altercado muy publicitado con el congresista Guido Bellido. ¿Cómo siente usted que ha resultado ese proceso interno? ¿Eso se archivó finalmente? ¿No llegó a realmente haber ninguna sanción luego de este tremendo escándalo que usted denunció? ¿Cómo siente usted que ha finalmente terminado este caso? Bueno, terminó exactamente como yo esperaba. No quiero decir que me alegra esto, pero sí lo había evaluado, porque al tener tres testigos, que eran los congresistas, el señor Quito, el señor Geri y el señor Wong, tres testigos que ya desde el inicio habían dicho que no recordaban el caso, y cuando conversaba con ellos de manera personal, me decían que no se acordaban exactamente cuando yo sé que sí se acordaban, porque además también dijeron que no se escuchaba bien porque yo hablaba muy bajo. En este momento, ¿cuáles son los escándalos principales que usted considera que se tienen que atender en el Congreso? O sea, el nombramiento de Daniel Salaverri, la agencia de empleos del Ministerio de Ambiente, las mentiras de Pacheco en la Comisión... Hay muchos temas que yo los veo todos en paralelo y con la misma importancia. Yo diría directamente trabajar en vacancia, trabajar para el tema de la vacancia, porque ya no se puede priorizar aquí, porque todos estos escándalos prácticamente tienen la misma fuerza. El mismo origen. El mismo origen, y como todos son tan fuertes, ya prácticamente están cayendo, y ya no se les da una importancia. Entonces, tenemos que trabajar para el tema de la vacancia directamente. El país ya no soporta más. Han nombrado a Daniel Salaverri como el mandamás de Perú Petro. Bueno, me parece totalmente vergonzoso, ¿no? Sabíamos que si Salaverri estaba apoyando al señor Castillo iba a ser por algo. Y prácticamente todos estábamos esperando el momento en el que dieran el zarpazo. Ahora ya lo dieron poniendo a Salaverri aquí de presidente de Perú Petro. Y es un cargo que no le compete a él para nada. Él es un arquitecto, ¿no? Ahora, él se defiende diciendo que tiene experiencia en el sector público, pero no tiene experiencia en hidrocarburos. Me parece un acto totalmente vergonzoso. Creo que aquí se desnuda el real negociado entre Castillo y Vizcarra. Porque aquí Salaverri es un títere que les va a servir como espadachín, como defensor de Castillo en todas sus barbaridades. Pero si es una persona vinculada a Martín Vizcarra, ¿no? No vinculada. Es un empleadito prácticamente, ¿no? Porque, o sea, por sí mismo Salaverri no tiene ningún peso. Pero Vizcarra está totalmente detrás de él. Ahora, usted mencionaba que le preocupaba la poca severidad con la que ha asumido todos estos escándalos la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que es la única que puede denunciar estos hechos por la Constitución, ¿no? Ella es la que tiene que investigar al presidente de la República. Y personas de izquierdas pero decentes como Marianela Ledesma, expresidenta del TC, han dicho eso es una burla, pues. O sea, es bien ingenuo pensar que después de cinco años van a existir todavía pruebas, testigos, ¿no? De los actos delictivos. Exactamente. Entonces, ha sido limpiado. La misma gente de izquierda está diciendo oye, ya, está bien, pero estos escándalos tienen que ser atendidos ahora. La población exige que haya ahí claridad. Y lo que ha hecho Zoraida Ábalos es blindar a Pedro Castillo. Exactamente. Ya no hay cómo tocarlo. Y sabemos que ella ha hecho lo mismo antes con Martín Vizcarra. Exacto. Y hay muchos vínculos entre Zoraida Ábalos y Martín Vizcarra. Ahora vemos que nombran en una jugosa plaza Daniel Salaberry. ¿Esta secuencia nos dice algo? Bueno, parece que estuvieran actuando como una mafia organizada, ¿no? La señora Zoraida Ábalos está blindando efectivamente, como tú dices, al presidente y me llama la atención mucho un comunicado que salió de ella misma en el que dice, poniéndose como ejemplo, como un buen ejemplo de hacer una buena gestión, que ella por segunda vez está denunciando a un presidente de la República, cuando en verdad lo único que hace es burlarse de todos los peruanos, porque en el mismo documento que lo denuncia también lo blinda porque suspende la investigación para después de cinco años. ¿Qué es de la investigación de Vizcarra? Quedó en absolutamente nada. Y eso es justamente el negociado que está haciendo Vizcarra con, bueno, con su grupo de caviares y con el presidente Castillo, ¿no? Bueno, él armado la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que es totalmente descarado lo que está sucediendo y la gente, pues, tiene que tener un tipo de reacción. Los congresistas tenemos que reaccionar ya, ¿no? Ya que pase el verano limeño, por favor, rápidamente. Tenemos que atender esos temas de manera urgente, estoy de acuerdo. Es urgente, es realmente urgente, doloroso y penoso lo que está pasando en nuestro país. Tengo la oportunidad de conversar con amigos, gente que vive fuera, que me siguen como política y me dicen, todos los días lloramos, no entendemos cómo no puede la gente, cómo los congresistas no pueden reaccionar. ¿Qué les pasa? Hasta me levantan la voz, hagan algo, ¿qué les sucede? Pero no hay consenso aún para el tema de la vacancia, pero yo creo que sí se va a dar. No hay que perder la esperanza. Si estamos aquí es para trabajar, bueno, y te agradezco porque tú eres un gran defensor de la democracia también. Gracias. Gracias por el apoyo, necesitamos a los medios de comunicación que sigan informando, estamos en pie de guerra, yo estoy en pie de guerra, esta es una guerra que el pueblo va a vencer. ¿Qué va a pasar con Avanza País? Se fue Hernando de Soto, usted ha quedado como la vocera oficial por ahora, va a asumir el liderazgo del partido, vienen elecciones, van a postular, ¿qué va a suceder? Sí, bueno, tenemos nuestro presidente del partido que se llama Aldo Borrero, el señor Hernando de Soto por supuesto que le estoy muy agradecida porque bueno, gracias a él tenemos una bancada de 10 congresistas, ¿no? Pero él no tenía ningún cargo en el partido, él era simplemente un invitado, un ex candidato presidencial, ¿no? que sí, bueno, lo considerábamos líder del partido, uno de los líderes porque ahora tenemos 10 líderes más que somos los congresistas que creo... Tienen una buena bancada, hay gente con mucho talento ahí. Sí, hay gente con mucho talento, tenemos a Adriana Tudela, Alejandro Cabero, súper jóvenes. Norma Yarrow, una guerrera. Uy, Norma, pues imagínate las dos ahí somos las bravas. Me voy corriendo si la veo venir. Sí, está muy bien, me gusta porque dicen las cosas como son, cada uno a su estilo, pero yo creo que es momento de hablar con claridad. Yo veo que en algunas fuerzas políticas del Congreso están todavía con miedo, ¿no? Están tratando de estar siempre en lo políticamente correcto. Mantener un equilibrio que no es el caso con un gobierno comunista. Es que no hay un equilibrio, el equilibrio es ser el contrapeso de esto. Claro, no debe haber un equilibrio porque es una guerra y las guerras son desequilibradas, no son equilibradas, entonces hay que sacar... Pero se los van a comer vivos si no reaccionan en el Congreso. Bueno, a mí nadie me va a comer viva. No, yo sé, pero cierran el Congreso. Bueno. No van a cerrar el Congreso, hay que hacer un llamado a todos los congresistas, no puede ser. Pero es que en la unión está la fuerza. Bueno, ahora vamos a ver otras técnicas. Hay muchas fuerzas políticas que sabemos están transando ahí con el profe y la verdad es una vergüenza, ¿no? Vamos a sobrevivir. Tengan confianza los peruanos, todos los peruanos tengan confianza en que vamos a hacer las cosas bien, el pedido de vacancia ya está sobre la mesa y está caminando. Tic-tac, tic-tac, se le acaba el tiempo al ocupante de Palacio, Pedro Castillo. Muchas gracias, congresista, por haber estado esta noche con nosotros. Ha sido Pati Chirinos, tercera vicepresidenta y representante de Avanza País, que además ahora está asumiendo el liderazgo del partido ante la ausencia de su líder Hernando de Soto. Vamos a ver qué pasa ahora en las elecciones regionales también con eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Estoy seguro. Gracias a usted. Volvemos. Al comienzo, antes de que lleguemos, siempre hay gente muy temerosa que nos dice oye, no vayan ahí, los van a recibir mal. Por ejemplo, la Plaza de Armas de la ciudad de Cajamarca rompió el récord de la cantidad de firmas obtenidas en menos tiempo. Se obtuvo en como dos, tres horas más de dos mil firmas. Uno no frena al chavismo, al socialismo del siglo XXI con estudios de abogados o con argumentos legales. ¡Gracias!